¿Qué es eso? Mirata Di La vida es un tesoro que hay que disfrutar Divertirse cada día es como hay que actuar La vida es un tesoro que tienes ante ti Lo ves en cada esquina estando aquí o allí No habrá mapa que te muestre que sendero hay que elegir El tesoro de la vida tienes ante ti La vida es un tesoro, está en cualquier lugar Lo ves en tu dibujo o en tu cómic particular La vida es un tesoro, escucha con atención Un loro cantarín o un amigo muy guasón ¡Oh, oh, oh! ¡Qué afortunado soy! ¡Por fin averigüé! ¡El tesoro ya encontré! La vida es un tesoro, no hay por qué cavar No tiene por qué ser de oro ni espectacular La vida es un tesoro muy fácil de encontrar Lo tienes en el bosque, en animales también está Si levantas una roca o miras en tu calcetín Aunque sea en una cuerda el tesoro estará ahí La vida es un tesoro que no para de crecer Lo tendrás dentro de ti si lo quieres compartir La vida es un tesoro, la vida es un tesoro La vida es un tesoro ¡Sí!